Ya, ya está grabado, cuidado ahí ya. Lo moví, no veo, no veo, no veo, no veo. Se, se vio de que se vio. Se vio. No lo sé. Es que se vio el armado, son ellos. No, es que hable cualquiera, tú no hagas. Es que se vio una pega. Bueno, te digo, para que dejen decir que es el armado, que hable uno. No, tú digas que haga papeja. No, no, a pedir a pedirla, pero tenga lo que quita. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. Horroroso. La paga es el mismo con el simple, ¿no? Y no, cuando se le sale, no, el primero de coño de la paga. ¿Porque? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Felicidades! 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 ¿Vos no sobes? ¡Corge! ¡Corge, estás tapando el video! ¡Felicidades! ¿Qué haces? ¡Ese puto, está saliendo en el video! Recuerda que son dos males Se van a ir de la serie ¡Ay! ¡Mira cuánto! ¡Gracias! ¡Elévala! ¿No es el armado? No, están muy bajas las dos Por eso les he dicho que elévala porque el otro está de mala noche y nos va a estar matando portas ¡A 2 soles se va a estar con una sala de ¡Ay, ay, ay! ¡2 soles voy a perder! ¡Sí puedes! Julio, juegue el primero ¡Vamos! ¡Oye! Este... ¡ confirmation! ¡A también nos del 100% ¡ 했os Experience! ¡ otro 100% ¡Ah, Díos?! ¡A sólo bebo. ¡Ah, Díos! ¡NO también deja ver un reconocimiento No pasó, no pasó. No pasó. No ha pasado. ¿Qué? Es muy bueno. No ha pasado. Receta. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer, otro placer. Un placer, otro placer. Usted es un placer. ¡Eres, Lerina! ¡Ahhh! ¡Ah, muy bien! ¡Ahhh! 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 ¡Bajan ahí! ¡Ahhh! ¡Upasta la música! ¡B500! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora se ha hueviado! ¡Ahora se ha hueviado! ¡Ahora se ha hueviado! ¡Ese chico tiene ganas para jugar! ¡Oh Dios! ¡Desesperarse! ¡Ahora se ha hueviado! ¡Ahora se ha hueviado! ¡Ahora se va! ¡Ahora se llega a la pantalla! ¡ memory muito! ¿Por qué son así, carajo?